¿Qué es el hospital tipo C? Solo Orellana no tiene. Entonces tenemos que ir a exigir desde la Asamblea Nacional a que nos den el mismo trato, aunque no nos den más, pero por lo menos nos den el mismo trato. Igualmente nosotros tenemos como propuesta la reforma a la ley orgánica de planificación integral de la circuncisión territorial especial amazónica. Esta ley, más bien todos popularmente la llamamos la ley especial amazónica. En esta ley pues queremos reformarla, poner las sanciones, porque esta ley tiene muchos derechos, pero no tiene sanciones. Por eso pues las empresas públicas, privadas, las petroleras, les da igual cumplir que no cumplirlas, porque nadie les va a sancionar. Entonces Lupita Llori va a ir a incluir un capítulo adjunto pues a esta ley para así determinar las sanciones estas pecuniarias, civiles, penales, por el incumplimiento a esta ley. ¡Gracias!